Ayer por la tarde que regresé de gira me encontré con esto que es el árbol mejorado Versión 1.1, le agrego estas esferas y le agrego algo muy bonito que es esto Resulta que ya estoy en Mazatlán, resulta que el video que iba a titular se regraba, no lo subí Porque esto pasó ayer Vamos llegando a Mazatlán después de una tocada que tuvimos en Chalco Son las, van a ser las 5 de la tarde, ya no tarde en oscurecer, está oscureciendo bastante temprano Por ahí está Lía, Vicky está por allá En cuanto puse el primer pie en Mazatlán me llegó un mensaje Puedes venir al estudio, es que vamos a cambiar una cuestión del intro Y yo lo había comentado antes, puede haber cambios Inclusive en el disco pasado fue igual Fue y regrabé unas introducciones diferentes de dos canciones Porque así es, hay que hacer que quede lo mejor posible Y con mucho gusto voy a ir ahorita Va a ser algo rápido supongo Entonces ahorita nada más como Y me voy así como vengo Me voy directo al estudio a regrabar esa partecita que quieren cambiar Ya llegué, voy a ver de qué se trata Esperemos que sea rápido Ya terminé, voy a casa Después de que regresé del estudio Todo estaba bien Iba a hacer un video cortito Pero iba a hacer un video Y en eso Lía se puso un poquito más la gripa Y si me hubieran preguntado hace dos meses y medio, tres meses antes De que fuera papá Porque acabo de ser papá, para los que no sepan Había pensado que una simple gripa permanecía siendo una simple gripa Pero para un bebé no es una simple gripa Porque ellos no tienen la capacidad de hacer esto O atacarse las flemas Entonces se vuelve un poquito más complicado Ya está mejor, está muy bien diría yo Ahorita vamos a volver al doctor Pero todo bien Algo que se me olvidó mencionar Que el de ayer, que estuvimos regrabando Estuvimos regrabando una introducción Fue algo bastante rápido Ahorita vamos a ir al pediatra ¿Pediatra se dice? Pediatra ¿Sí va? Pediatra 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 Llegamos al parecer somos los primeros Y el consultorio está justo ahí Vamos saliendo con el doctor Nos mencionó que está muy bien Lía Está muy bien Un poquito por el cambio de clima Porque estos últimos dos días Ya está fresco Mazatlán Como ven ya traigo hasta suéter Y vi que también Estamos a casa después de una visita Muy breve al doctor También la visita que estuve ayer en el estudio Fue bastante breve Yo pienso que estuve ahí 15, 20 minutos Máximo Y ahorita vamos a ir a un evento Muy importante para todos nosotros Que estamos directamente e indirectamente Formando parte de Banda MS Porque hoy tenemos la posada de la banda Es un evento donde reunimos a nuestras familias Y vamos y convivimos un rato La pasamos bonito Es época de posadas para nosotros Y siempre es un buen momento para convivir con nuestras familias Nosotros viajamos mucho Gracias a Dios hemos tenido la oportunidad de este año Y recientemente estar viniendo más a Mazatlán Mucho más Muchísimo más que en años pasados Porque en años pasados nos íbamos de gira Un mes Un mes y medio Y tocábamos mucho Como más seguido Ahora tocamos menos Pero en eventos Mucho más grandes Lo cual nos permite poder Venir y visitar a nuestras familias Más Eso está muy bien Esta es una posada que se ha realizado Año con año Ya nuestras familias ya saben Que nos vamos a reunir ese día Es muy importante No es tan grande como los 15 Rubí O otras fiestas que hay por ahí Pero sí es una fiesta muy bonita Porque Lo importante ahí es Disfrutar Nuestras familias Bueno, me voy a cambiar Ya estamos listos Vamos a hacer un ratito El día por supuesto que no va a ir No las van a cuidar Pero Vamos a hacer un ratito nada más A disfrutar ahí A convivir un poquito con la familia Hace falta esa buena fiesta Hace tiempo que notas Se ves en el asiento de adelante Vicky Eh, a ver esto ¿Qué está pasando? ¿Dónde está tu anillo? En la casa Eh, tramposa Ya estamos en la posada Hay que Disfrutar Los comediantes somos un poquito más picadones Yo no soy tan grosero Pero sí picarón Ya regresamos Nos la pasamos Súper bien Demasiado bien Diría yo Estoy muy contento Muy agradecido De la oportunidad De poder ser parte De esta Gran banda De esta gran familia Convivimos Todo el año Y hoy Nos reunimos de una manera distinta Nos reunimos a celebrar Nos reunimos Para platicar Para divertirnos muchísimo Y eso justamente Fue lo que hicimos Junto con nuestras familias Al final Es una familia muy grande Me gustaría que ustedes También Sus posadas Sean chicas O sean grandes También se diviertan También disfruten A sus hermanos A sus familias A sus papás A sus amigos Y se la pasan De lo mejor Porque yo sé Si no la han tenido Recientemente Van a tener una posada O si no Van a tener una reunión Hay que divertirlos Hay que disfrutar la vida Y hay que Pasárnoslas De lo mejor Vamos a ver aquí En el siguiente Video Solo en México